Con el fin de impulsar el espíritu de emprendimiento en la comunidad universitaria, se llevó a cabo la Feria de Innovación con Identidad, con la participación de estudiantes de las diferentes carreras y docentes de Uriacán Recinto Bilby, quienes hicieron la presentación de diferentes productos alimenticios como chancho con yuca, chicha de maíz, chilaquiles mexicanos, mojito, entre otros. Escuchemos al maestro Maxwell, quien nos explica sobre el proceso de cómo hacer chicha de maíz. Mejor que fabrica en el Río Coco. En la zona se le llama como chicha. Tiene un proceso de fabricación artesanal, totalmente artesanal. Cogemos un poco de maíz, por lo menos una cantidad, cogemos 10 libras, tenemos que poner a moler un molino manual, luego se lava bien, luego se pone por lo menos 3 días para que saque toda la sustancia, luego quitamos y lo lavamos, agarramos la sustancia y colocamos otra vez otros 3 días para que quede bien fuerte. Se le echan también otros ingredientes como un poco de azúcar, un toque, luego esto es puro, meramente esto es muy puro, entonces su proceso de fabricación es azúcar, maíz y hay un ingrediente secreto que no podemos mencionar por respeto a la gente de Río Coco, pero tenemos acá chicha del Río Coco. Para poder traer un poco de variedad en esta Feria de Innovación, la estudiante Sandra Sierra nos presenta cuáles fueron sus productos que ofertó y cómo se siente de haber participado en este espacio. Realmente es una oportunidad para los estudiantes, tanto como estudiantes somos emprendedores que nos gusta ganar nuestro propio dinero y compartimos lo que sabemos con los demás, de poder traer productos, gastronomía, en compartir gastronomías nuevas de otros países para que las personas puedan conocer y disfrutar de lo que nosotros hacemos. ¿Y qué trajiste hoy? Bueno, hoy realmente traje unos chilaquiles mexicanos porque es distinto a lo que ya vendemos aquí en nuestra costa, en nuestra universidad, es algo nuevo para que los demás docentes, estudiantes, compañeros que nos visitan de otros lados puedan degustar, probar algo nuevo. La Coordinadora de Innovación, Heidi Forbes, nos platica que esta iniciativa es que cada una de las y los estudiantes, docentes, tenga esa voluntad de poder venir, oferta sus productos innovadora. Escuchemos. Hemos contado con una buena participación, esto ha sido muy importante de resaltar de parte de ellos y muestra un interés por seguir promoviendo sus productos, seguir vendiendo todo lo que ellos están ofreciendo al mismo estudiantado. Esta actividad es impulsada desde la Coordinación del Centro de Innovación y Emprendimiento Silma de la Universidad en el marco de la celebración de los 36 años de autonomía regional multiétnica y el 29 aniversario de Huracán. Con imágenes de Misael Borges, Chorly Marín.